Creo que uno de los grandes cambios between the last interview y la de ahora es que now you have a full-time job while also balancing the music. So, esta es una pregunta que le hago a todos los altos que I know they have a 9-to-5 or something like it. So te pregunto, ¿cómo te ha sido balancear both worlds? En verdad, creo que llevo ya tiempito básicamente balanceándolo, el único cambio mayor que ha pasado desde dentro de este año, digamos desde marzo, es que me mudé a la camera de Mayaguan. So, realmente yo diría que ha sido bien retante ahora mismo balancear el cambio de estilo de vida, la mudanza, los productos que tengo que fit into the schedule, el tiempo de grabar, el tiempo de producir, que realmente se me ha hecho un poquito cuesta arriba ahora con el cambio pero estamos simmering down un poquito encontrando otra vez ese balance pero yeah el balance como tal lo vine a adquirir más bien hace menos de un año digamos a finales del pasado donde me senté y dije bueno, yo tengo que en verdad ponerme a las pilas y si yo quiero esto ya yo tengo o sea, estoy ganando el dinero que puedo invertir en mi carrera musical o sea, lo estoy ganando vivir en la colonia es esta cabrón pero estoy tratando de utilizar el dinero que hago para invertir en mi arte que es parte del balance también e e e e intencionar hermano intencionar durante el día meterme a instagram aunque sean 5 minutitos en el en el food break en el trabajo e empezar a enviar cosas por ahí abajo conectar con otras personas creo que he logrado mantener un balance entre las dos cosas simplemente siendo las dos cosas durante el día entonces don't know if it makes sense en mi casa, en la computadora produciendo, y durante el día de trabajo, en cualquier break que tengo en el almuerzo, en el coffee break en el food break meterle por ahí para abajo, conectar a hablar, ser parte de la comunidad Ya, ya te entiendo así como ya hago para balance out the teaching más la escritura y el podcast cuando hay breaks, salgo de todo lo que tenga que ver con la escuela, los planes y todas esas cosas, y a ver cuando tengo breaks, pues either I write, o en el lunch break I schedule future podcasts, o los promo clips, all that type of stuff confía, que entiendo y yo trabajo mis artes, por lo menos hay artes que llevo en comisión, obviamente, pero todos estos visuales, reels promo, videos canvas la distribución o sea, todo lo trabajo yo el logo ahora tiré como un round de merch de unas camisas ahí, también lo hice yo es como es tratar es tratar de aunque sean cinco minutos aprovecharlo ya, 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 ya